Que no se siente hermano, abra su Biblia Queremos darle gracias a Dios por todo lo que está ocurriendo No nomás en esta ciudad sino en todos lados hermano Ayer creo hubo una cosecha de almas por la gente que salió al campo al evangelismo Y esa es una evidencia hermano de que hay deseo de trabajar Y otra que hay respaldo de Dios a la semilla que se está sembrando, amén Así es que si usted se quiere unir o a lo mejor no puede Pero puede interceder hermano hágalo Aparte un tiempo por ahí en su casa de tantas cosas que tiene que hacer Como las cumple todo el día hermano y aún en la noche anda todavía lavando Anda por ahí planchando, anda por ahí haciendo tantas cosas Pero a veces media hora para que interceda por el liderazgo hermano de la iglesia Donde usted se congrega o donde sus hijos vienen hermano a alimentarse A veces no podemos apartar esa media hora Quiero decirle que en esta mañana no siento tener ningún amigo, ninguna amiga allá abajo hermano Dios ha hablado muy fuerte a mi vida y cuando Dios habla con cada uno de nosotros hermano No es para saludarlo Dios cuando habla contigo hermano para tratar algo contigo en serio No es para saludarte, no es para palmearte, es para sacudirte Es para traerte convicción a tu vida y dejarte saber que lo que estás haciendo Todavía no llena el espacio que tiene que llenar No son los programas, no son los eventos hermano No son las actividades hermano lo que hace que la cosa engrandezca Eso yo lo he comprobado por años Tengo años tratando de servirle a Dios y de entender varias cosas No es eso, cuando le digo no es eso mire porque hoy los partidos de fútbol están llenos No cabe la gente, los estadios ahorita están llenos Todos los lugares, los ríos están llenos hermano Los lugares de acampar están llenos, no hay cupo ahorita para que usted rente Pero las iglesias están vacías La iglesia está vacía hermano, el viernes se pasa porque usted está ocupado Trabaja, llega tarde, el miércoles tiene tantas cosas que hacer El martes igual pero el domingo no hacemos nada El domingo lo tenemos todos y queremos estar hermano sirviéndole a Dios de una manera u otra Pero hermano hay cosas más importantes que yo tengo que cubrirlas Y ahí es donde nosotros fallamos, a su nombre Si puede decir un amén dígalo Y si no hermano no se sienta obligado, amén Así como está de pie Abra su Biblia en el libro de Isaías Capítulo 26 Y el versículo 3 y 4 Quiero dejarles saber a todos los sugieres Por favor hermano que este jueves vamos a estarnos reuniendo una vez más Si no vea otro ujier de los que regularmente hermano está ya activado Háblele Testéle hermano reunión el día jueves a las 7 en la planta baja Vamos a compartir, vamos a recibir, vamos a aprender, vamos a gozarnos Todo necesitamos hermano algo de parte de Dios ¿Cuánto lo creen así? Isaías 26, versículo 3 y el 4 ¿Cuánto lo encontraron hermano? Dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en el face Aquel cuyo pensamiento está en el overtime que diariamente me dan en el trabajo Aquel cuyo pensamiento está en el nuevo camping que voy a tener Mire lo que dice hermano en aquel cuyo pensamiento del mundial que ya está a la puerta de la esquina Y le voy a mi equipo favorito Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en los tacos que me voy a comer después del servicio de la iglesia en esta mañana Cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti he confiado El versículo 4 dice confía en Jehová de vez en cuando ahí cuando se te antoje cuando te acuerdes cuando te plazca Cuando te den ganas perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza No se oye hermano le estoy hablando a una iglesia inteligente poco sorda pero inteligente hermano Confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está Todavía algunos no están leyendo hermano Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza Amén puede sentarse Los jóvenes a sus clases y los más jóvenes usen clases Amén Porque creo como que no mira uno bien Tú guardarás En completa paz Cuyo pensamiento está en ti Porque en ti he confiado Nosotros hermano en el transcurso no meramente cristiano sino de la vida hemos creo confiado en mucha gente Y mucha gente nos ha fallado como usted le ha fallado a algunos pero eso no quita el renglón el dedo del renglón que sigamos confiando Hay gente que de plano cierra el capítulo y dice yo no vuelvo a confiar en otro hombre Claro si ya lleva siete mejor párele yo no vuelvo a confiar ya en ese pastor porque se llevó todo me dejó temblando Yo no vuelvo a confiar en ese banco porque se reclamó se dijo que era en quiebra y se acabó mi billete Yo no vuelvo a confiar en ese hermano porque mira cómo me pagó No vuelvo a confiar en esa hermana porque mira todo lo que anda hablando de mí Hermano esto no puede trabajar así porque entonces te vas a volver armitaño, solitario Te vas a volver una persona completamente desconfiada en lo que te pueda ocurrir Y ya no vas a vivir en este mundo, vas a caminar pero no vas a vivir Una vez dicen que a una persona le dejaron saber algunas cosas que iban a acontecer Y antes de que acontecieran hermano, él ya, ya las daba por hechas Tú tienes que caminar, tienes que vivir, tienes que afrontar, tienes que retar Tienes que desafiar las cosas hermano El ser humano está expuesto al fracaso, está expuesto al engaño Está expuesto a que lo roben, está impuesto a que lo difamen A que lo vituperen, a que lo critiquen, a que lo manden al infierno Aún siendo cristiano con ti más ganas hermano Pero este versículo dice tú guardarás en completa paz La Biblia dice hermano mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la ofrece, el mundo ofrece una paz fructífera Una paz por ahí pasajera, una paz hermano calma conciencias, calma dolores Calma situaciones, calma circunstancias Porque el diablo no puede dar una paz porque él mismo no la tiene Pero aquel que te dice Que guardará tu paz, que guardará tu pie de no caer Que guardará tu entrada, que guardará tu salida Que guardará tu parar, tu sentar se llama Jehová de los ejércitos Y si él te lo dijo te lo va a cumplir Si él te lo prometió hermano a su tiempo poderosamente de Dios Viene la cobertura divina de parte de Dios Yo conozco varones, conozco mujeres de Dios Que han dejado hermano sus empleos, han dejado sus posesiones Han dejado todas las cosas que materialmente han alcanzado Y se han dedicado a la obra de Dios Y creo con todo mi corazón que cuando tú le sirves a Dios De una manera genuina hermano Dios nunca te defrauda Dios nunca te deja, Dios nunca te abandona Dios nunca te falla, Dios nunca hermano te da la espalda Siempre hermano te respalda en todo lo que tú haces Que pasemos por cualquier situación adversa Es parte del trabajo hermano Hay gente yo le digo cuando usted emprenda un ministerio Y se levante el enemigo hermano No empiece ahí a titubear No empiece ahí con que el diablo me anda correteando Es normal, es básico, es bíblico eso hermano Cuando un hombre de Dios se levanta El otro no se queda con los brazos cruzados Si no pregúntale a Esther Cuando ella desafía hermano irá a tener un encuentro con el Rey Que no era ni tiempo ni era momento Pero su padre de crianza Hermano que le a ver necesito que hagas esto Dijo ella yo lo único que necesito es que me cubran Yo lo único que necesito es gente que ore por mí Yo lo único que necesito es gente que ayune por mí Yo lo único que necesito es gente que me respalde a mí Y hermano y cuando ella entró ahí que no era ni el tiempo ni el momento Halló gracia delante del Rey Porque había presencia de parte de Dios Cuando hay presencia de parte de Dios hermano No hay demonio en el infierno que paralice Ni que pare lo que Dios ya ha sembrado en tu vida Los que titubeamos somos nosotros Los que le echamos la culpa a medio mundo somos nosotros Los que nos hacemos las víctimas en todas las cosas Somos nosotros Dios ya pagó un precio hermano Dios ya te dio la herramienta Dios ya te dio todas las bases para que tú avances Como le dijo a Moisés Para que clamas a mí ¡Avanza! Hay gente que dice estoy esperando la luz verde Hermano la luz verde ya se acabó Ya llegó el amarillo Ya llegó el rojo Y ya está otra vez verde Y ni cuenta nos hemos dado Pero aquí dice Él va a guardar En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Jehová Yo he confiado Si tú ya me sacaste de una Creo que me puedes sacar de otra Hay gente hermano que tiene 40, 50, 60 años sirviéndole a Dios Y reclaman la palabra del salmista joven Fui y aún envejecido Y no he visto un justo que mendigue Ni ande por allá arrastrándose Por un pan Porque tiene a Jehová Jiré El que suple todas sus necesidades Si Dios no cumple su palabra hermano Creo que muchos no estaríamos aquí Si Dios no fuera fiel Si Dios no pusiera en práctica el amor Hermano que Él tiene aún por la humanidad Aún por el que no quiere nada con Él Aún por el que no le conoce La mano poderosa de Dios Sigue extendida para bendecirlo La sangre de Jesús hoy está más caliente hermano Que antes extendiéndose al mundo actual De la manera que se va perdiendo Le voy a dar un consejo hermano No siga orando usted Ni desgastándose por las cosas que ocurren en el mundo Mejor use su tiempo en otra cosa Eso no va a cambiar Eso no va a cambiar Mejor ore para que el Señor lo guarde a usted Y a su familia hermano Que no desmayen en momentos difíciles Confiar en Jehová perpetuamente Porque Jehová es el Señor Y Él es tu fortaleza La semana pasada veíamos hermano Como Dios le habla a Pablo Y Pablo aboga Pablo medio apela la situación Pero el Señor en palabras muy simples Le dice bástate mi gracia Estés pasando por lo que estés pasando Pablo yo sé que eres un tipazo espiritual Pero bástate mi gracia Porque ahí va a haber una bendición fuerte Si tú te mantienes firme Es todo lo que Dios dice hermano Dios no te hace un barullo No te hace una estructurota No te hace un estudiazo No te hace hermano Unas bases muy difíciles Simplemente bástate Mi gracia Esfuérzate Sé valiente Échale ganas Sigue adelante Yo nunca te prometí Ni te dije Ni te engañé Que ibas a vivir en un mundo color de rosas En un mundo donde el oro iba a estar a la par tuya Yo te dije Mientras estés en este mundo Va a haber aflicción en tu vida Va a haber problemas en tu vida Va a haber circunstancias en tu hogar Pero confiar en mí Porque yo he vencido al mundo Yo soy tu Dios Y si hermano La palabra de Dios Nos dice esto A cada uno de nosotros Porque a veces caminamos Como con gallina sin cabeza Usted ha visto una gallina Caminando sin cabeza A mí me tocó una vez Mirarnos una gallina Un chivo Un chivo hermano Lo mataron Le cortaron la cabeza Íbamos a comérnoslo Estábamos sentados por ahí Todavía platicando Y se levanta el chivo Empezó a aventar sangre No sé qué nos quiso decir Muchos no comieron No de veras hermano Recita mi esposa Que yo no como de ese chivo Así andamos muchos hermano Porque no Nos damos la tarea A preguntarle a Dios A meternos con Dios A dialogar con Dios A intimidar con Dios A humillarnos con Dios Nos vamos por el A ver qué dicen A ver qué se ve A ver qué se levantó A ver qué me van a dar A ver qué me va a beneficiar Pero hermano No nos metemos Lo mínimo A intimidar con Dios Por eso no hay tal revelación Ni hay tal avance En cada una de nuestras vidas Confía en Jehová No confíes en el hombre No confíes en el mayordomo No confíes en tus finanzas No confíes en tu título No confíes en tu academia No confíes en tu grado Aún espiritual Confía en Jehová Él es tu torre fuerte Tú te vas a sentir Medio derrotado Y vas a ver a Él Y Él te va a dar fuerza Para que tú sigas adelante Hermano El Salmo 121 dice Alzaré mis ojos A los montes De dónde Vendrá mi socorro De dónde De Jehová Que hizo los cielos Hizo la tierra Y todo lo que existe Él es el dueño De los collados Hermano Él es el dueño De lo que yo nunca He visto Y si Él es el dueño De todo eso Entonces ¿Por qué caminamos De esa forma? Si mi papá Es el rey de reyes Si mi jefe Es el mero mero Si mi Señor Es el Señor Jesucristo ¿Por qué ando yo Como que no le sirvo Ni tengo dirección De nada? Tú guardarás En perfecta Perpetuamente Porque Jehová Es la fortaleza Hermano De nuestras vidas Si Jehová Es la fortaleza De nuestras vidas No va a haber nada Aunque pudiéramos Pasar Y vamos a pasar Eso no hay excepción De persona Hermano No se crea usted Que porque usted Aquí ya la lleva Bien No le estoy profetizando Le estoy dejando saber Que en la vida regular Aún sin tener a Cristo Hermano En su vida Siempre hay circunstancias Adversas En la vida de muchos Y eso no es el problema El problema hermano Es como hacerle frente Ya te ponchó Se ponchó Tu llanta de tu carro Te vas a quedar Allá llorarle A medio mundo Te vas a echar Allá la culpa A la esposa Porque o al esposo A la familia No hay que arreglar La llanta Que fue por Del modo que haya sido El problema ya está Ahora hay que atenderlo En el libro de Juan Capítulo 16 Del versículo 33 Dice estas cosas O se ha hablado Para que el mí Tengan paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiar Porque yo he vencido Al mundo Estas cosas Jesús Mismo Personalmente Hermano Está diciendo Yo se las he hablado O sea No hay ningún engaño Aquella gente Que te dice Métete al evangelio Y todos tus problemas Se van a acabar No es cierto Métete al evangelio Y tu matrimonio Va a empezar A color de rosas No es cierto Eso lleva un tiempo Lleva un proceso Y si tú hermano Aguantas ese proceso Porque hay gente Hermano Que comete fechoría y media Y en cuanto viene a Jesús Quiere que el mundo Hermano Se transforme El que tiene que transformarse Es él Tiene 30 años Pecando Haciendo lo mismo De aquí para allá De allá para acá Haciendo diferentes cosas Y en 5 minutos Hermano Quiere que su vida Sea transformada Espiritualmente Si puede ser Pero hay un proceso Que le va a llevar tiempo Y hay algunos Que todavía están En ese tiempo Ya tienen 30 años En el evangelio Hermano Y no salen de lo mismo No se oyó Ni un amén Y decía por ahí Un pastor Creo que estamos peor Porque entre más mayores Más necios Nos hacemos No voltea a ver a nadie Pero usted conoce a alguien Creo que usted conoce a alguien De esos Del equipo Hermano O sea Mientras todo va bien Todos queremos ser cristianos Mientras hermano Todo favorece Hasta el perro de la casa Anda contento Brinca De lo deja De lo deja Que se suba Donde no lo deja Que se mee Donde no se mea Que haga lo que le dé Su gana Pero cuando esto Se transforma Cuando esto viene A controversia Cuando esto viene Hermano A de paz A un mini infierno Hermano A de cielo A los abismos Hasta el perro No se asoma Hermano Porque sabe Que una patada Por ahí Por ahí Le va a volar Por eso Dice Jesús Estas cosas Yo se las he hablado Para que tengan paz De que va a venir Todo eso va a venir Será por tu causa O será por la mía Pero de que va a venir Va a venir Porque hay gente Que se mete En problemas Por sus pistolas Hay gente Hermano Que enciende Fuego Por sus herillos Hay gente Hermano Que anda Donde no tiene Que andar Y dice Lo que no tiene Que decir Y al rato No haya como Salir de esa Situación Pero cuando Tú hablas La palabra De Dios La palabra Se respalda Sola Tú no necesitas Respaldarla Ni quitarle Ni ponerle Solita Hermano Hace la transformación La metamorfosis La convicción Dentro del corazón Del ser humano Y se cambia una vida Para Cristo ¿Cuánto lo creen así? Estas cosas Yo se las he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendré esa aflicción Pero Cuando hay un pero En la Biblia Hermano Deténgase Porque a veces Tiene un coma Tiene un punto Tiene por ahí Un signo Que le está diciendo A usted Pero Confiar en mí Porque yo he vencido Al mundo Espérate 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 Viejo Pero Primero me das La cartera Y luego te vas Para donde vas No, no, no Espérate Primero Pero Cuando hay un pero Hermano Ya sea para bien O para mal Usted sabe De lo que le estoy hablando Me dejas ir Para tal parte Viejo Que no hay mujeres Que piden permiso Hoy en día Nomás se van Dicen Y por qué no le dijo Porque vale más Pedir perdón Que pedir permiso Si vaya Vieja Pero Se viene a las 10 Si acuerda usted La historia Hermano Cuando El faraón Le decía al pueblo Si vayan Si vayan Y adoren A Dios Pero No se vayan Tan lejos Si, si, si Llévense Esto Pero Aquí déjenme Esto Cuando hay Peros Puede haber Peros De los dos Bandos Así Así es Hay que saber Cuándo Y cómo Lo usamos Hermano En el mundo Tendréis aflicción Hay gente afligida Por todo Hoy en día Aún cristianos Que no se mueven Si no leen el horóscopo Antes de salir De su casa Gente hermano Que le dicen Que va a estar A 110 10 el clima Y se quieren Desmayar Antes de empezar A trabajar Conoce usted Esa gente Dele Camine Avance Échele ganas Dios le dio Capacidad Para eso Por eso A Josué Le dice Esfuérzate El esforzarse Es salirle Más para enfrente De lo básico Del ordinario De lo capacitado Esfuércese Y si la va a hacer Porque yo soy Jehová tu Dios El que te sacó Y te va a bendecir De una manera fuerte Si fuera solo Te vas a desmayar Si fuera solo No la vas a hacer Pero yo soy tu Dios Y cuando Dios Te da una palabra Hermano Aunque muchos La desmientan Si Dios Ya te la dio Y tú la almacenas En tu corazón Vas a caminar Marcado Para la presencia De Dios No pero dicen Que digan No pero que hablen Dios ya me dijo Me confirmó Estoy 100% seguro Del que comenzó La obra En nuestras vidas La va a perfeccionar Hasta el fin La va a perfeccionar Hasta el fin De Jesucristo Hermano El trabajo De nosotros Es mantenernos Salir Al campo La batalla Hermano No está dentro De las iglesias Que hoy en día Es donde está Pero la batalla Está allá afuera Este es el campo Este es el campo De entrenamiento Es el campo De cargar la pila Es el campo De llenarse Espiritualmente Es el campo De hacer Las estrategias Para salir Y pelear El mundo Pero a veces Estamos aquí Enfrascados En las cuatro Paredes Hermano Uno contra el otro Echándose Lo que no tiene Que echar Y esto no avanza Dice el enemigo Para que voy allá Si aquí está El asunto Pior que allá Pior Voy a decir esto Hermano Mire Con todo respeto Hay cristianos Que el diablo No se ocupa Ni un mínimo Momento De hacerles La vida De cuadritos A ellos No sé Si me entendió A lo mejor Es de los de este lado Si me entiende Esta prédica Hermano Son para otro Nivel Son para otro Tipo de gente Son para otra Dimensión espiritual Hermano Cuando el diablo Sabe que tú Estás tratando De escarbarle De conocer tu identidad Él quiere opacarla Porque cuando tú Conocen la identidad De cristiocéntrica De parte de Dios Hermano No eres presa fácil Para el enemigo Él sabe lo que tú eres Dile al que está al lado Así muy calmaditamente Sin meterte Mucho en problemas Tú no sabes Quién yo soy Dile, dile, dile El que está al lado Tú no sabes Quién yo soy Ahorita me ves Medio arrastrado Pero mañana Me vas a mirar Volando Ahorita me ves Medio quebrantado Pero mañana Me vas a mirar En otra condición Ahorita ando Medio humilladón Pero mañana Me vas a ver De una manera Exaltado Porque la Biblia Dice que el que se humilla Dios lo exalta Si eres un poquito Más confianzudo Dile, mírame Bien de cerca Look at me Little closer Te lo voy a decir En inglés Para que lo entiendas Hermano Me veo igual Dile, dile Al que está al lado Me veo igual Pero no soy el mismo Alguien no me entendió Esto Me veo igual Pero no soy el mismo El físico hermano Aunque yo estoy Medio Dudoso ahí Porque cuando tú Buscas de Dios Hasta el La forma de hablar Te cambia Cuando tú empiezas A buscar a Dios En el monte Sinaí En la tercera dimensión No acá abajo Hermano Donde está el bullicio No el medio Donde hay tibieza Arriba Donde está el poder De Dios Hasta tu rostro Se transforma Hasta tu rostro Cambia Hasta tu modo De caminar Hermano Diferencia Tú puedes Oler Tú puedes discernir Tú puedes palpar Tú puedes abrazar Un hombre O una mujer Cuando meramente Busca de Dios Se siente hermano El olor De parte de Dios El Espíritu Santo Hermano Esparce la fragancia De la cual La persona Llena Porque ha sido Empapada De la presencia De Dios En segunda De Corintios Capítulo 2 Y el versículo 14 Dice Más a Dios Gracias El cual Nos lleva Siempre De triunfo En triunfo En Cristo Jesús Por medio De nosotros Manifiesta En todo lugar El olor Miren Manifiesta En todo lugar El olor Dígale Dígale al que Está al lado No me abras Mucho Las bisagras Si, si No, no te Me arrimes Mucho Porque el olor Que a veces Despedimos Cada uno Hermano No es Un olor Bueno A veces Es un olor Extraño No se No se Oye Ni un Amén Y a Dios Hermano No le Gusta Los olores Si no Le gustan Las mujeres Los olores Extraños Menos a Dios Gracias Gracias Hermana No había una Coquita Por ahí Más a Dios Gracias Gracias Hermana El cual Nos lleva Siempre De triunfo En triunfo De victoria En victoria Floreciendo De una manera Poderosa Hermano El cristiano Tiene que ir Para arriba No para los lados Ni para abajo Hermano Aquí No, no, no La vida cristiana No es neutra O vas para arriba O vas para abajo Y de su vida Aquellos que han ido A acampar A no sé Qué tantos Pies de altura Hermano Hay carros Que no llegan De su vida Dan lástima Pero de bajada Da el miedo Porque de su vida No pueden subir Y de bajada Les tiembla todo Así tenía yo Una troca Por eso se lo digo Y así Habemos cristianos Queremos Subir Solos El camino Es largo Y hay muchas Controversias Hermano Los alpinistas Pueden decirte Mejor esto Cuando ellos Han llegado Victoriosos A los lugares Y los felicitan Los quieren reconocer Dicen No, 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 no Es que yo no llegué Solo Siempre tuve Un ayudante Que me sostuvo Siempre tuve Un ayudante Que me estiró La cuerda Pero aquí hay veces Que en lugar De tirarte la cuerda Te ahorcan Con la cuerda Te puse el pie Sí, para subir Pero hay otros Que lo ponen Para que tumbes Al otro Te di agua Porque ya no la Podías ver Llegar Hermano Nadie llega Solo a ningún lado Para escapar De una prisión Siempre se ocupa Al mínimo dos Por eso dice La Biblia Hermano Que dos Son mejor Que uno Y hay gente Que dice No, más vale Solo Usted sabe Ese dicho Pero no La Biblia Cuando dice Que dos Es mejor Que uno Porque si Uno se cae El otro Lo entierra Lo levanta Dos es mejor Que uno Porque si El otro Tiene frío El otro Ahí te le echas No, lo acobija Lo arropa Lo ayuda Lo cuida Le echa Hermano Una cobija Encima Para ayudarlo Mas a Dios Gracias El cual nos lleva No hemos llegado Decía el hermano Mario El día viernes Hermano Todavía no tenemos Lo que Se nos ha prometido Aunque ya está Pero hay un proceso A seguir Hay una carrera Que correr Hay un terreno Que desafiar Si Dios Yo le voy a decir Esto hermano Con todo respeto Para muchos Dios no nos ha Dado a muchos La bendición Que Dios Quiere darnos Porque muchos No estamos preparados Para recibirla No se oyó No se oyó Ni un amén Al niño No se le puede Entregar la herencia Hermano Porque imagínese La desfifarra O la echa Perder toda Dios tiene En stand by No que se le ha olvidado Hermano Hay bendiciones Simplemente Estancadas Porque el modo De la conducta De nosotros Hermanos No demanda De la bendición Que Dios Tiene para nosotros Porque no sabemos Manejarla Y algo que tú No sabes manejar En lugar de ayudarte Te va a empeorar Dale un cuchillo De un niño Un cuchillo De tres años A ver que hace con él Dale Toma ahí están Las llaves del carro Tres años Tiene el niño ¿Qué cree usted Que haría él Con esas llaves? ¿Qué haría un niño Con esas llaves? Jugar Algunos son atrevidos Que van y prenden El carro Como esos niños Que dicen Que aprendieron A caminar A los ocho meses Porque estaban Tan feos Que nadie Los quería cargar Aquí no hay de esos Hay cosas Que tú tienes Que aprender A fuerza Pero dice La Biblia Perdón hermano Dice la Biblia Que todo Tiene su tiempo Todo Todo Y usted vea La Biblia hermano Cuando le dice Todo Es todo Yo te voy a bendecir Conforme a todas Mis riquezas Poderosas En gloria Todas Y son muchas Cuando Dios Te dice Toda Hermano Y cuando Dios Te dice Todo Es todo Pero cuando Dios Te pide Te pide Todo Así es este asunto Nosotros queremos Mire Le voy a dar radio Le voy a dar Viper Le voy a dar Troca Le voy a dar Llaves Le voy a dar Aumento Le voy a dar esto Pero mañana Lo quiero aquí A las 3 de la mañana Orando y intercediendo Ah no, no, no Ahí está todo Lo que usted me prometió Queremos los beneficios Queremos todo Todo hermano Pero cuando viene La condición Y la Biblia Si tú te pones A escudriñar la palabra No sé cuántos La han leído ya La Biblia Toda completita De pasta a pasta Y se han encontrado Con diferentes cosas Que a lo mejor Muchos todavía no Pero cuando tú Ves una palabra Siempre hay una bendición Pero antes De esa bendición Hay una condición Hay una con Desfuérzate Y sé valiente Y yo te voy A entregar Esto Pero si te mantienes Ahí acostadito Hasta que Te caiga un Ángel ahí Que te ilumine Tu visión A ver quién Te ayuda Porque hay gente Hermano Que sale a buscar Trabajo En lugares De colchones Para seguir Durmiendo No se oyó Ni un amén Hay gente Que dice Que sale Buscando Trabajo Y rogándole A Dios No encontrar La mujer Se levanta Y le hace El lonche Nomás Va y se lo Come Y se devuelve Nomás Salí Y salí Para Encontrar Para comer Pues si ya comí Ya me voy Y aquí Me quiero Estacionar Un poquito Hermano El Mateo 26 Capítulo 6 Con esta Concluimos Cuántos Salaban El poderoso Nombre De Dios Dios Es bueno Hermano Dios Es poderosamente Bueno Mateo 26 Capítulo 6 Dice Estando ¿Quién? En Betania ¿En casa De quién? Vino Él Una mujer Con un Vaso De Perfume De Gran Precio Y lo Derramó Sobre La Cabeza De Él Estando Sentado A la Mesa Ahí Vamos A hacer Un Paréntesis Hermano Porque Ahí Hay Un Mensaje Corto Pero Poderoso Y estando Jesús En Esa Casa Dice Que había Por ahí Simón El Leproso Un Religioso La Religión Todo el Tiempo Está Mirando Qué Es Lo Que Se Hace La Religión Todo el Tiempo Está Mirando Competir Con Lo Demás La Religión Siempre Está Limitándote A Que Veas Tú La Gracia Amplia En Tu Vida La Religión Siempre Está Poniéndote Condiciones Para Que Tú No Veas Nosotros No Predicamos Religión Compartimos Y Extendemos La Bendición Que Viene De Parte De Dios Relación Personal Con Dios Es Lo Que Cambia Y Tumba Y Derriba Y Paraliza La Religión La Religión Es Una Tradición Tengo Que Hacerlo Tengo Que Ir Tengo Que Dar Tengo 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 Pero No Tiene Nada Muchos Hombres Hermanos De Diferentes Denominaciones Que Entraron A Una Relación Genuina Con Jesús Su Vida Y Su Mundo En Su Atmosfera Hermano Espiritual Cambió Totalmente Porque Donde Está Jesús Algo Tiene Que Pasar Dios Cancela Todo Hermano Aquel Matrimonio Que Estaba Al Borde De Precipicio Aunque No Sea En El Momento Y Aunque No Lo Transforme En Ese Momento Pero Tu Vida Dios La Va A Cambiar Cuanto Lo Creen Así Dice Que Esta Mujer Vino A Él Con Un Vaso De Alabastro De Perfume El Perfume Hermano Que Ella Derramó No Era Cualquier Perfume Dicen Los Estudiadores Que Ese Perfume Tenía El Costo El Valor Fíjese Nomás Hermano Cuando Una Gente Una Persona Un Adorador Un Buscador Se Despoja Hermano De Esto Para Darle Al Maestro Hermano Una Adoración Como Esta Hay Que Felicitarlo Dice Que Ese Precio Hermano Del Perfume Del Frasco De Esta Mujer De Qué Tamaño Sería No Sabemos Pero Dice Que Tenía El Valor De Todos El Salario De Un Año De Un Jornalero Regular Cuánto Gana Cuánto Es Lo Básico Hermano Tú Que Mueves Los Números Cuánto Es Lo Que Se Gana Básico Aquí En Un Año La Gente Que Gana El Salario Cuánto Es 20 Mil Dólares Cuánto Como Aquí Hay Muchos Que Ganan 30 40 50 No Conocen El Salario Mínimo Pero Cuánto Cuánto El Salario Mínimo Serían 15 Mil No No Es Que Es El Salario El Salario Mínimo Es El Salario Total Ya Entre 20 Y 25 Quiere Decir Que Ese Perfume Costaba Un Billete Costaba Hermano Un Buen Billete Y esta Mujer No Le Interesó El Precio Ella Dijo Yo Tengo Una Cita Con El Maestro Yo Tengo Una Cita Con El Rey De Reyes Me Van A Criticar Porque Allí Estaban Los Disípulos No Si Eso Se Viera Vendido Se Habiera Dado A Los Pobres Si Como No Porque El Religioso Todo El Tiempo Hermano Para Criticar Es El Que Menos Hace Y El Que Más Critica Que Pobre Ni Que Pobres Era Para Echárselo A La Bolsa Yo Creo No Pero Si Se Lo Hubieran Dado Aquella Mujer Hermano Ahí Entregada Alabando Glorificando Exaltando Adorando Hermano Echándole Perfume Costoso Al Maestro Hermano Porque Ella Tenía Un Corazón Agradecido Con El Todopoderoso Cuando Hay Un Corazón Agradecido Hermano A ti No te Importa Cuánto Tiempo Pasas Cuando Hay Un Corazón Agradecido A ti No te Importa Cuánto Costo Ese Yo Lo Quiero Donar Para La Honra Y La Gloria De Jesús Hermano Pero Son Cuatro Horas Y Cuatro Horas Me Hermano Si Todo Eso Nos Valiera Nosotros Déselo Fuerte Al Señor Hermano Déselo Fuerte Si A Todo Nos Valiera Las Escusas Todos Entraríamos Al Cielo Una Vez Que Me Pararon A Mí Iba Yo Del Trabajo De Aquí Allá Por Phoenix Tenía Que Estar A Cierta Hora Pero Había Un Tráfico Tremendo Y Le Hablé En Mayordomo Le Dije Es Que No La Voy A Hacer Le Dije De Aquí A Donde Tú Me Mandas Le Digo Está Un Traficazo Dice Métete Por El Carpool No Puedo Si Voy Solo Métete Si Te Agarran Nosotros Pagamos Y Ahí Voy Yo Un Ciervo Tiene Que Ser Obediente Y Ahí Voy Yo En La Curva Por Allá De La 32 Y Así Muy Espechadito Según Yo Me Salí Me Orillé Me Orillé No Ya Cuando Me Orillé Ya Estaba Tras De Mí Mira Lo Que Me Dijo Dijo Dame Tu Licencia Y Tu Registración Y No Me Diga Nada Que Te Enojado Ya Después Entré Usted Sabe Yo Ahí Busco La Forma Cómo Introducirme Dijo Si tú Supieras Todas Las Escusas Que Me Da La Gente Que Paro Yo Aquí Si tú Supieras Todo Lo Que Inventan Con Tal De Escusarse Porque Están Aquí Si Nosotros Nos pusiéramos En el lugar Ese Hermano Y Pudiéramos Dialogar Con Dios Imagina Que Dios Nos Diría Tú No Te Imaginas Todo El Bonche De Escusas Que Cada Uno De Esos Pone Cuando Lo Mando Algo Pero Delante De Mi Hermano Todo Tiene Que Entrar Directo Desnudo Transparente Quítate El velo Quítate El título Quítate El maquillaje Quítate Los tacones Quítate El nombre Quítate Todo Porque Yo Te Conozco Yo Sé Quién Eres Yo Sé Quién Eres Cuando Tú No Estás Aquí En Estas Cuatro Paredes Aún Allá En Tu Casa En Tu Trabajo En Tu Escuela En Tu Apartamento Donde Quiera Que Tú Andas Yo Conozco Tu Intimidad Conmigo Y Nosotros Podemos Preser Señores Que No Sé Hablar Yo Te Tengo Un Intérprete Señores Que Yo Dudo Yo Te Me Voy A Manifestar Para Que Metas Ahí Tus Manos Y Veas Que Yo Soy El Todopoderoso Todo Eso Hermano Para Dios No Hay Escusa Tomás Dudaba Aquella Mujer Era Medio Chismolilla Por Ahí El Otro Tenía Ciertos Defectos El Otro Para Dios No Hay No Hay No Existe Hermano Porque Para Dios No Hay Imposible Y Dice Aquí Que El Alabastro El Perfume Fue Derramado Veinticinco Mil Dólares Hermano Imagínese Si yo Con un Dólar Que Doy De Ofrenda Tiemblo Cuando Quiero Sacar El Día Cien Hay Un Debate Tremendo Dentro De La Bolsa Porque Hermano Pero Veinticinco Mil Dólares Y Tirarlos Entre Comillas Porque Para El Religioso Todo Para Que Compra Esas Sillas Pastor Si Nadie Las Usa Se Visionario Y Este Lugar Se Va A Llenar Para Que Tumban Eso Para Que Se Haga Más Grande El Asunto En Medio De Tu Incredulidad En Medio Hermano De Tu Negativismo En Medio De Las Circunstancias Que Tú Pones En Medio De Las Montañas Que Tú Mismo Te Edificas Hay Un Dios Más Poderoso Que En Lo Que Tú Piensas Hermano Para Que Si Esa Es Una Locura Pues Si Tú Estás Sentado En Una Locura De Esas Vamos A Comprar Una Avioneta Para Empezar A Evangelizar Por Todo Fin Y Que Está Loco Estás Más Loco Tú Si Andas A Pie Todavía Hermano Hay Que Ser Visionario Hay Que Ser Alcanzador Hay Que Ser En Las Cosas Aún En Tu Propia Vida Y Termino Con Esto Los Disípulos Se Enojaron Y Dijeron Esto Esto Es Un Desperdicio Para Que Se Hace Eso Una Persona Hermano Que De Veras Conoce La Adoración Sabe A Quien Está Adorando Ese No 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 Me Molestes No Me Hagas Nada Porque Yo Vengo Adorar Al Todo Poderoso Y De Que Dios Lo Va A Hacer Dios Lo Va Hacer Si No Pregúntale A Sara Lo Hizo Con Sara Cuántos Años Tenía Sara 90 Y Abraham Cachichén Y Que Se Produzco Ahí Se Le Entregó Una Promesa Y Es Normal Desesperarse Porque No Ves La Empresa No Ves Hermano El Título No Ves El Ministerio No Ves El Cambio En Tu Hijo Entre Más Oras Por Él Más Rebelde Se Pone Entre Más Dialogas Con Tu Esposo Más Negativo Se Vuelve Entre Más Acercas A Tu Suegra Más Lejos La Tienes Todo Eso Es Normal Entre Más Busco De Dios Yo Oído Esa Gente Pues Claro Hermanos Entre Más Busca De Dios Es Normal Que El Enemigo Le Busque La Guerra Ha Oído Este Esa Gente Es Que Empecé A Orar Pues Claro Si No Oraba Mira Es Que Empecé A Dizmar Y No Traigo Ni Un Peso ¿Ha Oído Esa Gente Está Bueno Pero Manténgase Ahí Y Usted Va Ver La Mano Poderosa De Dios Dios Es Fiel Hermano Dios Tiene Dos Maneras De Bendecir La Gente Dios Dios Es Fiel A Su Palabra Ahí Está Pero Dios Hermano Bendice A La Gente Por Amor Cuando Usted Tiene Un Hijo Rebelde Y Tiene Un Hijo Obediente Al Rebelde Se Lo Da Porque Tiene Que Dárselo No Te Ganas Ni La Sal Que Le Pongo A La Sopa En Las Tardes Que Te La comes Pero Ahí Te Va Y El Otro Se Gana El Día Cien Que Usted Le Da Pero El Otro Porque Lo Porque Lo Mantiene Porque Lo Bendice Tiene Un Compromiso Con Él Usted Pero No Hay Hermano Como Que Usted Lo Haga Por Amor Cuando Va El Amor Ahí Por Encima Dice Que El Amor Hermano Vence Todo Eso Pero Hay Ratos Que Aún El Mismo Amor Titubea Ha Oído Usted Esa Gente Que Cuando Está Orando Por El Esposo En Lugar De Decirle Señor Ilumínalo Porque Dicen Elimínalo Señor O Lo Cambias O Te Lo Llevas O Qué Haces Con Él No Sé Pero Desaparece Lo Del Mapa Qué Es Eso Ha Oído Usted Esa Gente Esta Mujer Estaba En Un Culto De Celebración Y Donde Se celebra Algo A alguien Se le Tiene Que Dar Honra Y Esta Mujer Hermano Estaba Dándole Honra Al Rey De Reyes Pero Cuando Tú Le Das Honra A Alguien Con Una Cifra De Esta Cantidad Se Va A Despertar Un Celo Infernal Alrededor De Otros No Se Oyó Ni Un Amén Mira El Pagó Un Precio Peducarse Y La Educación Cuesta Pero Mira Hasta Como Camina Cuando Tú Honras Dice La Biblia Hermano Que Dios Honra Pero Cuando Tú Honras De Una Manera Me Voy Atrever A Decir Esto Exagerada Provocas Un Seas Orador Seas Religioso Seas Buscador Seas Intimador Te Produce Algo Hermano Y No Te Puedes Quedar Callado Ese Dinero Se Lo Podían Ver Dado A Los Pobres Dijo Jesús Esta Mujer Lo Que Está Haciendo Va Quedar Marcado Por Todo El Resto De Su Vida Aún En El Año Fulano Y En El Año Suntano Y En El Año Mangano Se Va A Seguir Declarando Esta Palabra De La Actitud De Esta Mujer Que Hizo Hacia Mí Porque Está Profetizando Algo Que Tú No Te das Cuenta Cuando Tú Entiendes Los Códigos Del Reino Hermano No Entiendes Lo Que El Otro Está Haciendo No Entiendes La Locura Busca Para El Otro Es Una Locura Y Dice Que Derramó El Perfume Hermano Imagínate Aquí Compras Un Bote De Spray Que Vale Cinco Dólares Y Empieza A Echarlo Aquí Hermano Te Descomulgan No Sabe Cuánto Vale Ese Desorante El Señor Jesús Me Gusta Esta Parte Hermano Leala Allá En Su Casa Yo Termino Aquí Leala Allá En Su Casa El Señor Jesús Defiende El Acto De Esa Mujer Lo Defiende Porque Cuando Hay Un Corazón Genuino Yo Te Lo Puedo Confirmar Dios Pelea La Batalla Por Ti Cuando Hay Un Corazón Que De Veras Hermano Ha Entendido A pagar El Precio Delante De Dios Dios Pelea La Batalla Por Ti Y No Haber Demonio El Infierno Que Arrebate Que Paralice Que Neutralice Lo Que Dios Ya Plantado En Tu Vida Como Llamamiento Ministerial Pero Cuando Esto Ocurre Siempre Se Va Levantar Gente Negativa A Tu Lado Cuando Neemías Quería edificar El Muro Crees Que Todo Le Favoreció Rápidamente Ahí Se Levantaron Los Demonios Hermanos Negativos Ahí Los Balan Toda Esa Gente Los Opositores Cuando Daniel Hermano Despierta Y Hace Un Reto Allá Que El Rey Hermano Empiezan Ahí Los Atrapas Queriéndolo Atrapar Cuando Esther Se Levanta Hermano Ahí Que Mardoqueo Le Dice Es Necesario Que Tú Intercedas Por Todo Este Pueblo Porque Aquel Hombre Los Quiere Matar Dice Aquella Mujer Bueno Yo No Tengo Ni Es Tiempo Ni Tengo Acceso Pero Me Voy A Vestir Como Una Reina Porque Cuando Tú Hermano Entiendes El Propósito Tú Te Vistes A La Movimiento Que Tú Vas A Ir En Ese Día Ella Se Vistió Como Una Reina Porque Eso Es Lo Que Era Esa Mujer Y Aquí Hay Muchas Mujeres Que Son Reinas Que Son Perlas Delante De La Presencia De Dios Que Son Princesas Delante De Él Que Estén Un Poco Medio Por Allá Hermano Pero Son Princesas Delante De Dios Ojalá Ojalá Que Me Haya Entendido Eso Hermano Cuando Digo Esto Es Porque Allá Afuera Hay Gentes Hermano Mujeres Que Son Unas Perlas Son Unas Princesas Son Unas Reinas Pero Están Sucias Y Cuando Hay Suciedad En La Vida De Alguien No Se Discierne El Material Del Que Está Hecho A Veces Así Nosotros Andamos Cuando Veníamos Aquí Hermano Veníamos Desechos Pero Jesús Nos Lavó Nos Perdonó Nos Limpió Nos Chaineó Con Su Sangre Preciosa Y Nos Abrió Espacio En El Reino De Los Cielos Y Ahora Hermano Estamos Sentados Literalmente Hermano Junto A Jesús Esa Esa La Bendición Del Cristiano Ese Es Es El Propósito De Dios En La Vida Del Cristiano Hermano No Nomás Perder El Tiempo No Nomás Llenar El Requisito No Nomás Para Que Me Vean No Nomás Calmar La Conciencia Sino Yo Tengo Un Propósito Generacional Yo Quiero Que Mis Nietos Mis Hijos Mis Nueras Mis Yernos Les Sirvan A Jehová Y Eso Lleva Precio Eso Se Sufre Se Llora Pero Si tú Te Mantienes Ese Olor Hermano Va A Transferirse Así Como La Maldición Se Mete Como La Humedad De Una De Otra De Otra Y Muchas Generaciones También La Bendición Hermano Sigue A Las Generaciones Y Si tú Quieres Que Tus Hijos Vivan Una Vida Cristocéntrica Que Te Vean Orando Que Te Vean Buscando A Dios El Otro Día Compartíamos Con Unas Hermanas Ahí Que Nos Decían Que Su Nietecito Chiquito Tres Años Levanta Las Manos Que Agarra Un Kleenex Y De Lo Que Está Sudando Porque Es Un Niño Predicador Y Yo Agarra Aceite Y Hace Muy Chiquito Aquí Lo Traen Aquí Y Él Solito Hermano Y Allá Creo Que Agarra Un Tornillo Decía La Hermana Y Es El Micrófono Con El Que Predica Desde Chiquito Hay Gente Que Dices Que Lo Quiero Instruir Cuando Tenga 15 Años A los 15 Años Tienes Que Ir A sacarlo De La Prisión O De Las Discotecas Si No Lo Extruyes A Tiempo En El Camino De Dios Es Que Está Chiquito Pues Es Cuando Lo Puedes Enderezar Ya De Grande Hermano Ni La Sociedad Te Lo Endereza Porque La 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 Sociedad Busca Terminándolo O Metiéndolo A ciertos Reclusorios Para que Cambie El Chamaco Y En Los Reclusorios Hay Dos Opciones Pregúntame A mí O Sales Más Mansito O Sales Más Rebelde Pero Creo Que El Propósito De Dios En La Vida De Nosotros Hermano En Todo Lo Que Acontezca Es Que Confiemos En Jehová Confía En Él Perpetuamente Alza Tus Ojos A Los Montes Porque De Ahí Va A Vendir La Bendición De Ahí Va A Venir Tu Cobertura De Ahí Van A Venir Tus Fuerzas De Ahí Va A Venir Tu Provisión De Ahí Va A Venir Todo Lo Que Te Ocupas Para Poder Llegar A La Mansión Que Dios Tiene Para Nosotros Es Que Me Engañaron Es Que Me Robaron Es Que Bueno Pues No Enseñes Los Tesoros Antes De Tiempo A Todo Mundo Hay Gente Hermano Que Abre Su Corazón A Medio Mundo Y Al Rato Hermano No Haya Cómo Sanar Y Déjame Decirte Hermano La Gente No Todo El Tiempo Va Estar De Tu Lado No Todo El Tiempo A Veces Anda Muy A La Par Contigo Y Tú Le Sueltas Todo Y Al Rato Se Enoga Contigo Y Habla Medio Mundo Mal De Ti Esta Era Una Mujer Aparentemente Fuera Del Lugar Y Mira La Actitud Que Tuvo Pero Un Religioso Que Hubo Ahí Que Era Judas Fue El Que Entregó Vendió Engañó A Jesús Porque Te Voy A Decir Esto Hermano Una Persona Que No Te Conoce No Te Va A Despojar No Te Hasta Lo Que Tú No Te Imaginas No Pues Es Que Yo Se Lo Dije Para Ayudarlo Hay Cosas Personales Que Nomás Tú Y Si Es Que La Costilla Se Porta Bien Se Lo Puedes Dar No Si Hay Una Palabra Ahí Que Dice Hermano Jeremías Y Cuidado Con Lo Que Dices Y Cuidado Con Lo Que Encuentas Y Aún Hasta La Que Está A Tu Lado Tienes Que Mirar Si Es Madura Espiritualmente Si No No Le Digan Nada Pero Es Mi Esposa Si Es Mi Esposa Pero Allá En El Asunto Ministerial Es Otro Asunto Tú Puedes Ser Mi Amigo Invítame A Comer Tú Puedes Ser Mi Amigo Lléname El Tanque De Gasolina Tú Puedes Ser Mi Amigo Haz Lo Que Entre Parentes Tú Quieras Pero Hermano En El Terreno Ministerial Es Otro Asunto La Amistad El Camaderismo El Compañerismo Hermano La Hermandad Hermano Se Tiene Que Filtrar Porque Hay Que Rendir Cuentas Delante De La Presencia De Dios Es Que Me Cae Bien Si Pero Mira Es Un Adúltero De Primera Es Que Habla Muy Bonito Si Aquí Pero Allá Es El Mismo Diablo Oye Este Es El Que Va Ahí Te Aparece Cuando Alguien Te Dice Así Oye Este Es El Que Va Ahí Es Porque Le Conocen Algo A La Mejor No Lo Voy A Decir Pero Hermano Hay Cosas Tremendas Cuando Abraham Se Fue A Adorar Se Llevó Al Chamaco Agarró Toda La Herramienta Hermano Y Me Gusta Una Parte Que Le Dijo A Los Siervos Ustedes Se Me Quedan Aquí Porque Yo Y El Chamaco Vamos A Otro Nivel Hay Cosas Que No Todo El Tiempo Se Le Puede Dar A Mucha Gente Si Tú Eras De Los Que Te Desarmas Ahí Diciéndole Abriendo Hermano Lo siento Por ti Pero Más Lo siento Por el Otro Porque Siempre Va Haber Un Judas En Tu Vida Te Guste O No Te Porque 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 Al Tercer Día Resucitas Y Judas Al Ratito Se Horca Solo Hermano Mantente Firme Mantente Ahí De Pie Me Robaste Me Engañaste Me Vituperaste Me Criticaste Hablaste Mal De Mí Hiciste Lo Que Te Dio Tu Gana Conmigo Pensabas Que Estaba Muerto Pero Ahí Voy En El Nombre De Jesús No Me Va Detener Nada Y Mientras Tú Permaneces De Rodillas Delante De Dios Dios Te Va Mantener De Pie Delante De Los Hombres Cuántos Lo Creen Así Pero Si En El Momento Que Te Contece Cualquier Niñería Quieres Desertar Está Frito Es Que Me Gritó Es Que Que No Vio El Tono De Voz Con El Cual Me Habló Es Un Proceso Va Haber Gente Que Te Va A Gritar Sin Censura Sin Sazonar Sin Adornar Va Haber Gente Que Marropa Va Haber Gente Así Sarcástica Que Te Va A Decir Las Cosas Como La Siente Y Eso Es Normal Lo Anormal Es Como Tú Y Reaccionamos Amén Cuántos De Veras Quieren Seguir Confiando En Jehová Venga Lo Que Venga Pase Lo Que Pase Se Levante Lo Que Se Levante Mire Hermano En Guatemala El Asunto Está Crítico En Hawái El Asunto Está Tremendo En Tal Parte Hermano El Movimiento Está Caótico En Otra Parte El Movimiento Está Para Explotar Hermano Y La Iglesia Amén Y La Iglesia Me Voy Con Cristo Y La Iglesia Yo Soy De Jesús Hay Algo Más Que Hacer Hay Algo Más Que Retar Hay Algo Más Que Emprender Aparte Hermano De Tener La Seguridad De Que Si Todo Esto Acontece Nos Vamos Con Jesús Hay Gente Que A lo Mejor No Ha Tenido Un Encuentro Con Dios Hay Gente Que A lo Mejor No Ha Abierto Su Corazón A Que Jesús Entre A Su Vida Hermano Y Si Todo Esto Lo Sorprende A Donde Va Usted Cuál Es Su Destino Una Catástrofe Como Vaya Hermano Lo Puede Sorprender A Cualquiera Los Techos Son De Vidrio Pueden Quebrarse Hermano En Cualquier Momento Y Que Va A Pasar Con Nuestras Vidas Con Nuestras Familias Por Eso Hermano Aparte De Confiar Es Mantenerse En El Terreno De La Obediencia De La Presencia De Dios Amén Mire Hermano Si Hay Alguien Que No Conoce De Jesús Lo Invitaron A Usted Por Lo Que Haya Sido Así Llegué Yo A Los Pies De Jesús Por Lo Que Haya Sido Me Habían Hablado Había Oído Había Participado Ahí Por Ahí De De En Campañas En Ciudad Juárez De Las Que Hacen En Los Barrios Pero Siempre Hay Una Vergüenza Hay Un Temor Diferente Al Temor Reverente Pero Un Día Dios Trata Conmigo Y Me Habla De Una Manera Diferente Y Me Arrimo Y Empiezo A Buscar Calmadita Mente Hermano Y Desde La Forma Que Uno Se Introduce Dios No Te Obliga Dios No Te Hace Fuerzas Pero Si Te Hace Una Invitación De Que Si Tú Vienes A Él Y Le Abres Tu Corazón Él Entra Y Cena Y Mora Y Vive Contigo Y Empieza A Trabajar En Tu Vida De Una Manera Que Tú Poco A Poco Te Vas Sorprendiendo Yo Quisiera Que La Iglesia Inclinar A Su Rostro Ahí Donde Está Todos Inclinen Su Rostro Pero Si Hay Alguien Que A A Mejor En Esta Mañana Diga Yo Hermano A Través De La Prédica Me Tocó Una Palabra Y Creo Que Si Yo Necesito A Jesús Quisiera Que Oraran Por Mí Quisiera Entregarle Mi Vida A Él Porque Yo Necesito Cambiar Mi Rumbo Si Hay Alguien Por Ahí Hermano En Las Bancas Puede Levantar Solamente Su Mano Ahí En La Parte De Atrás Para Indicar Que Usted No Ha Sido Salvo Pero Necesita Jesús En Su Corazón Y Nosotros Nomás Oramos Por Usted Hacemos Una Oración Profesando La Fe De Salvación En Su Vida Y Ya De Ahí Hermano Dios Trabaja Con Usted Si Hay Alguien Vuelvo A Repetir Que No Tiene A Jesús En Su Corazón Pero Quiere Hacerlo Hermano Esta Es Decisión Quien Levanta Su Mano Por Allá Que No Le Veo De Acá Hermano Y Dice Yo Hermano Yo Necesito Oración Allí Hay Una Mano Levantada Hermano Siga Orando Hay Otra Mano Levantada Allá Atrás Siga Orando Por Favor Los Que Están En Sus Bancas Hermano Siga Orando Siga Intercediendo Hay Dos Manos Levantadas Hermano Que No Antitubiado Que No Han Rechazado Sino Que Ellos Abren Su Corazón Para Que La Presencia De Dios Caiga En Sus Vidas Hermano Siga Orando